Bienvenido o quitas a la gloria eterna, bienvenidos a la Copa Libertadores 2023. La Copa Libertadores es mi obsesión, y dale alegría a mi corazón, la Copa Libertadores es mi obsesión, y dale alegría, alegría a mi corazón, vos tenés que dejar el alma y el corazón, y dale alegría, alegría a mi corazón, la Copa Libertadores es mi obsesión, y dale alegría, alegría a mi corazón, tenés que dejar el alma, y tu corazón, tenés que dejar el alma, para darle alegría, alegría a nuestro corazón. Pero que nos vamos a bajar los brazos y que sabemos que estamos de primero frente a dos fechas, y los demás también tienen que ganar, porque no es que ya les diste los puntos y ya, porque así no jugó el técnico universitario, así no jugó, y les juegan a los demás también, y hoy no jugó mucho en runa, o sea que no hay partido fácil, y nosotros estamos en el promedio de campeón, el anterior campeón hizo 30 puntos, y nosotros todavía tenemos 6 puntos en disputa por delante, llegamos a 27, y al hinchar les digo que podemos, que sí podemos, que esta semana tenemos miedos más que nunca, y seguir generando este fútbol que generamos hoy, porque vamos a ganar muchos más partidos de esta manera, que perderlo, y de eso estoy seguro. Bueno, en Chauca siempre agradecido, personalmente en el primer momento que llegué, me sentí siempre respaldado, no han venido llegando a los estadios, todas las fechas que venimos jugando, así que por supuesto queremos regalarle la posibilidad de jugar en una final, de ser campeones, o sea que es un equipo con muchísima historia, que todavía no tenía esa posibilidad, así que ojalá el jugador se va a ganar. ¿Cómo se va a ganar, Barcelona? ¿Cómo analizan los próximos jugadores? Muchísimos como todos, siempre venía acá, pero no vamos a estadio, pero Barcelona es el ganador de la primera etapa, está pegando a Rival con la segunda, así que va a ser un partido durísimo como sin todos. También la posibilidad de jugar en una final, un estadio distinto obviamente. Este es el que vamos a jugar en el domingo, así es. Bueno, pero jugamos ahí hace un poquito más de un mes, dos veces contra el 9 de octubre, lo conocemos, sí, por supuesto que vamos a intentar cerrar en esa fecha, la clasificación en la final, pero bueno, estamos con mucha tranquilidad, vinimos un día antes, también para entrenar acá, y bueno, disfrutarnos un poco también del momento que es importante. ¿Qué destaca esto? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está el partido importante? ¿Está a las puertas del lugar personal? El grupo muy bien, disfrutando, haciendo, se viene a hacer una victoria, y sucediendo muchos méritos, 18 partidos sin perder, muchas acturas de récords, y eso siempre es importante, dejar una marca, hay que hacerlo más importante ahora, que explicar a la final, pero el grupo está muy bien, con muchas ganas, muy unido, entendiendo de que todo el esfuerzo que se ha hecho, hoy tiene sus frutos, falta coronar con este último partido. ¿Qué destacas de Barcelona, Hernán también, más que todo, porque juegas, puntos importantes para llegar a la final, a falta de dos fechas? Todo, es uno del equipo más grande del país, una hinchada impresionante, con un gran cuerpo técnico, con grandes jugadores, en todas sus líneas, siempre hay que enfrentarlos, tengo amigos del otro lado, Javier, Kitu, Marcelén, que bueno, pueden matar, pero tienen grandes jugadores, por ahí están en la final, y siempre hay que enfrentar, son un equipo tan importante. ¿La selección ecuatoriana? En la primera etapa, en la primera etapa, ya le ganaron a Barcelona, no estaba. Sí, pero de todos modos, quizás es lo que se conversa, en el Camerino al Interno, según club, ¿sabes? No, pero hay que no, todos los partidos son diferentes, hay más canso de estadio, hay jugadores que estaban en ese partido, que ya no estaban, en el caso de Bayer, no me acuerdo ahora, yo no estaba, pero sí lo había partido, pero bueno, es un partido diferente, ahora estamos en la costa, no va a ser nada que ver a lo que fue allá, pero sí, por supuesto que vamos a intentar ganar. ¿La selección ecuatoriana, Hernán? Sí, ¿la selección ecuatoriana? ¿Qué pasó? La selección ecuatoriana, ya estamos rumbo a Qatar, ya prácticamente, unos días, ¿cómo visualizas el Mundial? El, el, el mayor orgullo, es lo más lindo que me puedo haber pasado en mi carrera, es, ansioso, por supuesto, pero concentrado acá en Aucas, entendiendo que mi actuación en Aucas me va a acercar más la posibilidad de estar en la selección, pero sin duda que todos los días miro cuántos días falta para el Mundial. La selección ecuatoriana, ¡Gracias! 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 Este semestre anterior ganando, ganando, ganando y, y alargar este, esta cadena de indictos, enfrentando a rivales de muy buen juego muy poderoso, y que ellos han tenido el carácter y, la dedicación. Agradecerle a todo el país, porque en verdad, me han tratado con mucho respeto, con mucho cariño, tal vez es el lugar que me adoptaron más rápido, que han respetado mi trayectoria y que las críticas han sido de fútbol, no han sido críticas malsanas, sino críticas normales de fútbol y eso se agradece. Este es un gran fútbol, agradecido con Aucas y Danny Walker por permitirme estar acá, por permitirme estar en este noble país, estoy seguro que le esperan cosas muy grandes para este fútbol y hoy era un partido difícil, difícil porque es diferente, una cancha complicada ya nos había tocado dos veces y es otra forma de jugar, es otro tipo de fútbol y en el cual jugamos con compasión, jugamos con el corazón, jugamos ante el actual campeón de la etapa, una institución que no hace mucho estuvo en semifinales de Copa Libertadores, toda su grandeza y eso hace meritorio el esfuerzo de nuestros jugadores. Entonces, claro que hay un estado de felicidad, pero sobre todo agradecer por toda la contribución de nuestro equipo para lograr lo que había logrado. ¿Piensan en Barcelona? Y no me refiero al partido porque hay gente, me refiero un poco ya palpitando y sabiendo que están ahí a un pasito a lo que puede ser una hipotética final, si es que concretan el objetivo, ¿no? ¿Van más allá, ya piensan a futuro o paso a paso, como diría Mostaza? Mostaza. No, obviamente que uno, como te dije antes, que César nos convenció de que podíamos ser campeones y obviamente que uno sueña y anhela esa final tan ansiada y sabemos que el rival va a ser Barcelona, pero que todavía no hemos llegado a esa ansiada final. Toca un partido muy difícil ahora en Guayaquil contra Barcelona y yo creo que va a ser una linda medida. ¿Para que ha anticipado? Ojalá, Dios quiera que sea así. Nosotros soñamos con eso, todos estamos ilusionados, pero sabemos que si no damos un paso más el próximo domingo se va a complicar la cosa, por eso nosotros tenemos que ir partido tras partido, tenemos que ganar o no perder, como te dije antes, sin consumar es bueno, más en estas instancias, como dije antes, siempre se satisfacen los partidos, todos en el final... Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer un buen chino, a todos, pero el independiente del Magui, eloby Rúmer y la patto, 1 a 0, acá se juegan ya, un minuto 45 de los cuatro que dio el árbitro del partido, El Aucas sigue ganando 1 a 0 en el estadio Los Chirijos de Milagro Ahí está el polaco Aguante el polaco La meta es un polaco Hacia otra frota para Víctor Figueroa Le va a pegar Víctor Le va a pegar Víctor Le va a pegar Víctor No podemos ver más allá Ahora sí Váganle un par 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 Víctor Figueroa Víctor Figueroa Se acomodó Piso el área con autoridad Y sacó el remate para vencerle A Burrey El arquero de Barcelona La figura El diez El talentoso jugador argentino De la Ocasa Víctor Figueroa Por los clavos de Cristo La que salió desde la banca de suplentes El polaco Que se la pone a la Tupor Toñete Que está ahí cerca Quien más sabe con la pelota Víctor Figueroa Víctor Figueroa Que va incursionando Sin marca Nadie lo cierra Y encuentra el espacio A un metro del punto penal Saca su remate Fabuloso Ahí abajo Al coste De la mano izquierda De Javier Turay Para que Patá Se lleve una noche No de milagres Los chivijos Una noche de fútbol Demostrando que es El mejor del torteo En la segunda etapa Y que quiere estar en Copa Libertadores de América Y que quiere ser campeón El ídolo del pueblo Taita Dios El más que tú El Kiki Rimia